Hola, mis amigos. Nosotros vamos a hacer taza de mantequilla de mani. Primero, precaliente, horno para trescientos, cientos y cinco. Entonces ponga una cucharada de bicarbonato de salsa. Y un y tres, cuatros de harina. Y un matir sal en mode y mezclé. Entonces, agregue ingredientes en un diferente molde. Vita una mitad taza de mantequilla. Una mitad taza de azucar. Una mitad taza de azucar merino. Una mitad taza de mantequilla de mani. Luego, revuela ingredientes hasta el esposo. Una mitad taza de mantequilla. Una mitad taza de mantequilla. Una mitad taza de mantequilla. Y agregue la cucharita de mani. Agregue la cucharada de mani. Y agregue la cucharada de mani. En el molde. Y entonces mezclé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy delicioso! ¡Y para chupararse los divos!